Es complicada la situación económica y financiera. El mercado de paz es una consecuencia de la situación económica y financiera. O sea, la institución está por delante de la cuestión deportiva. Lo que queremos es salvaguardar la categoría con la mayor posibilidad posible y por eso haremos todos los esfuerzos que podemos sin poner en riesgo la institución. Ese sería el camino y el objetivo nuestro. ¿Hay chances quizá de que si no están dadas las condiciones, incluso no lleguen refuerzos? Por supuesto, hay chances, sí. Sí, nosotros no hemos hecho una campaña lamentablemente. Lo digo porque, a ver, pareciera que uno lo cuenta con mucha alegría que puede suceder. Honestamente pretendemos que no, que el entrenador Cristian Baceda y su cuerpo técnico pueda tener lo que nos están solicitando, pero también Cristian Baceda y su cuerpo técnico saben la realidad que tenemos y en la realidad que tenemos todos tenemos que ser conscientes del esfuerzo que tenemos que hacer y de que puede suceder que no vengan refuerzos y que tenemos que afrontarlo con lo que hoy tenemos en el plan del que estamos muy conformes también y que creemos que quizás habría que potenciarlo en algún puesto en función de lo que el técnico decida, pero lamentablemente la realidad siempre es más trascendente que las posibilidades y hoy por hoy las realidades marcan el camino. ¿Qué pasó con Tuma? Que se mostró muy dolido ante las cámaras por esta despedida de vinculación del club. Yo no estaba en Bahía Blanca, pero la verdad que entiendo también que fue un tema económico y ligado a un cambio de perfil. No, no voy a entrar en ese tipo de respuestas porque por ahí sería, digamos, un tema quizás hasta personal. Lo que se dio que no podíamos seguir incrementando deuda con el señor Tuma, que es un excelente profesional y que ha sido una persona vinculada a la institución, pero que creemos también que no es justo que se incremente deuda con él. Nosotros tenemos que reestructurar un montón de cuestiones y lamentablemente es el principio de algunas cuestiones que no podemos seguir incrementando deuda en ese sentido. O sea, le agradecemos profundamente todos los servicios. Yo tengo una relación cálida y buena con él a lo largo del tiempo transcurrido, pero Olimpo hoy está en una situación de crisis. Te pregunto por los lugares que están, pero que se pueden ir. ¿Es el trabajo de ahora? ¿Convencer a algunos que haya esgrimido la chance de irse, de convencerlos? Si es tan así como algunos pintan desde afuera, que hay muchos que se quieran ir. No, la verdad que lo que estamos tratando es de fortalecer a los que están. Por eso hemos ido, hemos trabajado en lo que es Buenos Aires. Yo por eso no he estado acá. Trabajado en el sentido de poder tener la liquidez necesaria para poder tener al día los sueldos o para poder tenerlos en línea con lo que demanda Superliga. Eso fue lo que se trabajó, eso es lo que se está haciendo desde ayer a hoy, con lo cual transmitimos esa tranquilidad. Tratamos de que el equipo se encuentre unido, fortalecido, que se mantengan los que están. Aquellos que realmente no estén o tengan la intención de quedarse, se trabajará, se va a defender el patrimonio del club, los contratos están vigentes. Y en ese sentido se tomará la mejor decisión que institucional y deportivamente le conviene al Club Olimpo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!